Hola a todos, hoy es un día muy especial para Anonymous. Hemos presenciado como el imperialismo nos arrebata la libertad de expresión. Nos golpea con su vara de poder. Y nos enseña quien manda. Esta vez Anonymous ha sido golpeado de una manera cruel, al presenciar un insulto hacia el pueblo. O la más grande estafa vista en la historia. No solo nos quitaron nuestra libertad de expresión sino que también nos robaron. Confiscaron nuestros datos alojados en el sitio web de Mega Upload, sin importar los pagos hechos por los usuarios premium. Sin importar las fotos, recuerdos, o cualquier tipo de datos propiedad del pueblo que pagó por estos servicios. Si señores, todo es una farsa del imperialismo, para obtener datos y planos y revenderlos a corporaciones estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos, debe saber que no aceptaremos esta acción como válida. El presidente de los Estados Unidos, debe saber que Anonymous, solo hace protestas pacifistas sin violar los derechos intelectuales. El presidente de los Estados Unidos, ha atentado contra las personas de una manera directa, al permitir que el FBI, llevara a cabo esta operación. Estados Unidos, ha demostrado estar a favor de la destrucción de las vías de comunicación libre. Tomando en cuenta las catástrofes ocurridas en el mundo, donde hay niños muriendo de hambre. Familias enteras sin hogar. Muertes por inseguridad pública. Y un sinnúmero de atrocidades cometidas por las instituciones que dicen protegernos. Hoy Anonymous. El mundo. Se une como nunca antes, para combatir al enemigo. Para preservar los derechos humanos que nos fueron arrebatados. Hoy Anonymous declara públicamente. Estar en desacuerdo con las acciones tomadas en contra del sitio web Mega Upload. Pedimos una compensación a los usuarios del servicio, por haber sido estafados de tal manera. Hoy declaramos públicamente, que si el gobierno de Estados Unidos, no reacciona a nuestra petición, nos veremos obligados a tomar medidas. Señor presidente de los Estados Unidos, escuche bien. Anonymous de América Latina, y el Caribe, se unirán para llevar a cabo, nuestra más grande misión, Operación Black, Out. Y haremos temblar cualquier sistema de seguridad que se utilice en defensa a los servidores. gubernamentales. Vamos a atacar de manera masiva. Anonymous demostrará de lo que es capaz con su única y más grande arma. La voluntad de un pueblo oprimido. Entendemos que si tenemos que llevar la economía de los Estados Unidos a un nivel crítico, lo haremos. Por favor reaccionen a esta última advertencia. Hablamos en nombre de, Colombia. Venezuela. República Dominicana. México. Perú. Chile. Bolivia. Argentina. Uruguay. Costa Rica. Cuba. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. Nicaragua. Panamá. Y Puerto Rico. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperemos. No perdón. No. No perdónamos. Gracias por ver el video.